Vamos a comentar sobre las infecciones respiratorias en esta temporada de frío, que no es inusual, como ya hemos comentado, que exista un incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias, sobre todo las transmitidas por virus. Vamos a empezar con COVID-19, esta es la actualización de la información respecto a los casos. Como comentamos, hace ya varias semanas, llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros periodos a lo largo de esta pandemia, es importante estar atentos de su crecimiento. La siguiente, por favor. Afortunadamente, se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos. ¿Cuál es la explicación de esto? En México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación, la vacuna. La inmunidad causada por la vacuna lo que nos permite es que, aunque las personas puedan volverse a contagiar o contagiarse por primera vez, que no presenten enfermedad grave. Ese es el objetivo de la vacuna, esa es la utilidad de la vacuna y por eso seguimos invitando a cualquier persona que no se haya vacunado a que lo haga en los puestos de vacunación. 7 por ciento la ocupación promedio de camas en general, las camas destinadas a la infección respiratoria aguda que requiere hospitalización y 2 por ciento se mantiene muy limitada la necesidad de hospitalización en terapia intensiva. La siguiente, por favor. De la misma manera, las defunciones, afortunadamente, en comparación con cualquiera de las otras oleadas de la pandemia, están en niveles muy pequeños, tenemos incremento que ha llegado a 10 defunciones promedio diarias en cada una de estas semanas que se presentan en la tabla anexa a la gráfica, pero pueden ver ustedes en forma gráfica, apenas es aparente en el extremo derecho de la gráfica el incremento de las defunciones. Esto es alentador, desde luego lamentable cualquier defunción que ocurra, pero alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas.